¿Alejandro Basteri estaría involucrando a Luis Miguel en serios problemas de estafa? Así como lo escuchan, Luis Miguel, más conocido como el Sol de México, está haciendo tendencia, y no precisamente por sus conciertazos, sino por un asunto legal muy fuerte. Se preguntarán a qué nos referimos. Prepárense porque aquí viene el bombazo. Parece que el cantante puertorriqueño no persigue su oscuro pasado. Desde cancelaciones de conciertos hasta demandas millonarias. Sin duda, no todo ha sido brillo en su vida. Y si hablamos de su familia, todo empeora. Ya no quiere tener más problemas. Sin embargo, siempre termina en la boca del lobo. Definitivamente, el intérprete no quiere saber de problemas legales. Está cansado. Y es que basta con los problemas por alimentos que lo han perseguido por años, que hasta lo bautizaron como cucaracho. Hace unos días se supo que Luis Miguel estaba siendo señalado por estar vinculado al fraude de la empresa Bustery Collection. Parece que las artimañas de su hermano le habrían salpicado al cantante. Sin duda, la manzana podrida siempre quiere malhorar al resto. Hasta el momento, sabemos que Luismi asistió a reuniones de dicha compañía. Sin embargo, en un determinado momento decidió dar un paso atrás. ¿Por qué? Suponemos que se puso a recapacitar y eligió, de forma astuta, salir de la jugada. Recordemos la famosa frase, al César lo del César y lo del Luismi es cantar. Por lo que ha preferido desligarse de este problemón. Por esta razón, el Sol de México optó por dar un paso al costado y no vincularse con un tema tan controvertido como el fraude en el que se vio envuelto su hermano. Además, seguramente tiene un poco de miedo, ya que, como sabrán, ha tenido problemas con la ley hasta el punto de tener una orden de arresto. ¿Lo pueden creer? Sin embargo, eso no parece haberle servido de mucho. Luismi ha vuelto a convertirse en la comidilla de los medios. Todos han quedado perplejos. Según informa la periodista Rosario Murrieta, el hermano del Sol de México podría enfrentar cargos por fraude y abuso de confianza relacionados con la marca Basteri Collection, creada en honor a su madre, Marcela Basteri. ¿Pueden creerlo? Pero aquí no termina todo. La situación se complica. Resulta que una de las socias del proyecto, Irene Muñoz, está a punto de presentar una denuncia por fraude. Increíble. Parece que al hermano del cantante se le pasó la mano. Muñoz alega que la excluyeron del proyecto, le quitaron el control de las redes sociales y no le han proporcionado informes de ganancias. Uy, parece que estamos entrando en un territorio peligroso. ¿Se le habrá escapado el reporte de numeritos o se habrá olvidado? ¿Quién sabe? Sin duda, una situación bastante delicada. Pero eso no es todo. Hay más. Ahora, agárrense bien de sus sillas, porque el problema crece. Con todo este problemón, incluso el mismísimo Luis Miguel podría haberse afectado. Parece que de nada le sirvió desligarse. Resulta que Alejandro buscaba que su famoso hermano se uniera como socio del proyecto. Y casi lo logra. Podríamos decir que en cierta parte sí lo logró, pero no por completo. La jugada no le salió bien. Definitivamente, esto se ha vuelto muy polémico. La trama se complica. Y es que los cibernautas han hecho oír sus voces. Algunos afirman que nuestro querido cantante no tenía nada que ver con esta empresa ni con los negocios de su hermano. Otros expresaban que si no se habla del intérprete, pues no hay noticia. Y que esta era una de las razones por las cuales mantiene mucha distancia. En otras palabras, ¿se aleja de ciertas personas y situaciones? Las opiniones son diversas. Sin duda, algunos internautas piensan que se debe escuchar la versión de Alejandro, ya que hasta el momento no se ha pronunciado. ¡Qué fuerte tema legal! Si todo este tema se comprueba, sería una gran pena estar utilizando la compañía para estos fines turbios. Esperamos que todo se aclare. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta situación que rodea a la familia de Luis Miguel? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Geraldine Bazin confirma lo que se rumoraba de Gabriel Soto. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!